El Servicio Meteorológico Nacional, SEMN, anunció que la tormenta tropical Graze tocará a México dos veces, primero en Quintana Roo y luego en Veracruz. Alejandra Méndez, coordinadora del SEMN, explicó que el fenómeno llegará como huracán categoría 1 al sur de Tulum, Quintana Roo, entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves y afectará las siguientes zonas. Tulum. Cancún. Cozumel. Playa del Carmen. A las 10 horas de este martes, la tormenta tropical Graze se ubicaba a 1.95 kilómetros al sureste de la costa de Cancún, Quintana Roo, con vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora, km barra h, y rachas de 100 kilómetros por hora tenga en cuenta las advertencias de protección civil. y músicas de los que se refazen de la creación. Gracias.